Bienvenido seas a top 5. Tony Ruiz. En el encontrarás videos relacionados con el tema paranormal. Este canal se transformó en canal de terror por la cantidad de correos electrónicos que me llegaron pidiéndome este cambio. Y como en este canal mis suscriptores mandan. Entonces, adelante con el material de terror. Mil gracias. Esto es. Top 5. Tony Ruiz. Top 5. Tony Ruiz.